Tanto turismo, tipo, macho, prensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un poco de alto? Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Il suono che sentite è pioggia Spero davvero non vi dio fastidio Si senta parecchio, però spero sia rilassante per voi davvero Oggi facciamo un video di Hand movements Hand movements In Audibaud porque este tipo de vídeo no lo hago siempre porque no pienso de ser particularmente portada por el mouth sound pero hoy soy inspirada y recuerda que el inaudible es un tipo de modo de hablar por que no entiendes, es lo que diré no me escribete en el comentario, si habla más fuerte porque el vídeo pensado por ser así y si te gusta la tipología de vídeo, dale like solo agado bien mun 케 pero muy orgulloso tan tan loco, 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 loco y en la ventana ¿y el otro vas a meter? lo voy a tener en barbé todo lo voy aursar yo comprola, no comprola en fin para mi visitar en mi郊ero en mi郊ero en mi郊ero en mi郊ero en mi郊ero no voy a volar lo todo con un poco con la y y el miro para que el miro para el miro y para y así para pero no teníamos que tener una cura pero no puedo creer que todo es unico vez que se pudrán, 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 pudrán me pierdé con todo, 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 todo todo, 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 todo pero, 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 pero todo, todo, todo. y de nuevo le voy a hacer una segunda semana antes de la segunda semana se me ha gustado por el próximo y ahora la segunda semana se va a hacerse todo el VIP puede andarte para un orden vamos a hacer la última semana la segunda semana y ahora es así de acuerdo ¡Suscríbete! entonces luego voy a ponerle otra forma de meter la monta de la flecha de la frontera, de la frontera, de la frontera y voy a hacer un giro de primera vez más de la frontera porque voy a ponerla en la frontera así que se a meto en la frontera, 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 frontera y voy a ponerla en la frontera, ¿qué tal? y voy a ponerla en el barrio pero voy a ponerla en la frontera con la frontera, ¿qué tal? eso lo voy a poner, ¿qué tal? y cuando llegamos a la estrella digamos que estaré todo lo que se puede hacer así y me he hecho un mar y a la fecha de la fecha de la fecha de la fecha que es muy bien pero espero que se puede recordar que se se puede bien porque de agosto será muy, muy, muy caldo y esperamos que realmente se le haces un poco de venta estoy seguro de ser muy bueno te lo voy a ver en el vacío me lo recomiendo de un otro miocotrano porque este es un buen placer es un programa muy bueno el programa en todo el mundo va bien ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Tico, 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 t brán brán pero porque era algo que no tenia debajo de mi categoría y si o fuera de sur sustente y. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que te oc種 algo afuado? O si понял eso Pero no lo he que hacer Si, pues, si tieneolo y espero, y espero, y espero que este video que sea piaciuto y esta copa de esta y a un tipo de piel muy bien muy bien y hablo muy bien muy muy bien muy bien es decir si te piace lo que te dice que ya hay un video más bien yo pienso realmente Pienso propio Pienso propio Pienso propio Pienso propio Pienso propio Si ayuntaló Ahora de Abbasar Le luci Augurarvi Augurar, augurar, augurar Una buona Buona, 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 buona Buonanotte Soñetoro Goodnight Sweet dreams Buenas noches Tu los sueños buen día buen día buena noche Buonanotte pastiñini un un pasión que le espera